Bienvenidos al canal. El Nissan Juke 2024 emerge como una opción atractiva en el competitivo mercado de los SUV compactos. Con un diseño moderno y características avanzadas, este vehículo promete ofrecer eficiencia, seguridad y comodidad para satisfacer las demandas de los conductores contemporáneos. Desde su eficiente motor hasta su amplia gama de tecnologías integradas, el Juke se presenta como una opción tentadora para aquellos que buscan un equilibrio entre estilo y funcionalidad en su próximo vehículo. Aspectos positivos 1. Buen consumo de combustible 2. Equipado con características de seguridad avanzadas 3. Ofrece características modernas de conectividad 4. Aspecto llamativo y moderno 5. Flexibilidad con asientos traseros abatibles y ajuste del asiento del conductor Características técnicas Motor 1.0 DICT Transmisión, manual de 6 velocidades y 4X2 Combustible, gasolina Velocidad máxima 180 km por hora Aceleración de 0 a 100 km por hora en 10.1 segundos Consumo ciclo bajo 6 litros por cada 100 km Consumo ciclo extra alto 8 litros por cada 100 km Consumo ciclo mixto 7 litros por cada 100 km Interior Aire acondicionado manual Volante multifuncional con controles sobre audio Teléfono, control de crucero y limitador de velocidad Elevalunas eléctricos delanteros y traseros Conductor con funcionalidad One Touch Columna de dirección ajustable en profundidad Asientos delanteros deportivos monoforma Ajuste asiento de conductor en altura, longitudinal y respaldo reclinable Ajuste asiento acompañante longitudinal con respaldo reclinable Asientos traseros abatibles 60 y 40 Apple CarPlay y Google Android Auto Sistema de reconocimiento de voz con mandos en el volante Altavoces 4, 2 puertas delanteras más 2 puertas traseras Pantalla Nissan Drive Assist Pantalla de infoentretenimiento en consola central de 20 cm Características del exterior Llantas de aleación Sutairu y tono de 43 cm Luces antinieblas delanteras LED Faros full LED, delanteras, traseras y antinieblas trasero Luz diurna de conducción LED Luces con función Follow Me Home Retrovisores exteriores con molduras en color negro Ajustables eléctricamente y con intermitente integrado Cristales de privacidad traseros Spoiler trasero Boquilla de combustible sin tapón exterior Sensor de temperatura exterior Retrovisor interior antideslumbramiento, manual Seguridad y tecnología 6 airbags, frontales, laterales y de cortina Frenos con ABS y EBD con asistente a la frenada de emergencia Control de estabilidad SP, VSC Control de crucero con limitador de velocidad Sistema de llamada de emergencia automática de CAR Sistema automático de frenada predictiva de emergencia con detección de peatones y ciclistas Asistente de mantenimiento de carril con intervención Asistente de luces de carretera Asistente de arranque en pendiente Monitorización de la presión de los neumáticos con información independiente por rueda Señal de parada de emergencia, autoasar Chasis control, control inteligente de la calzada y control inteligente de la trazada Cinturones de seguridad con ajuste en altura, pretensores y recordatorio de cinturón Sistema ISOFIX para dos sillas infantiles y top-tear Sistema antirrotación 5 estrellas en el test de seguridad de Euro NCAP Frenos delanteros de disco y traseros de tambor Alarma antirrobo perimetral Quita antipinchazos Aspectos negativos 1. Frenos traseros podrían afectar ligeramente la capacidad de frenado 2. Equipado con sistema de aire acondicionado manual 3. Espacio de carga podría ser limitado 4. Motor menos potente en comparación con algunos competidores 5. Algunos sistemas de asistencia al conductor no están disponibles En resumen, el Nissan Juke 2024 destaca como un SUV compacto con una combinación única de estilo, rendimiento y seguridad Su diseño atractivo, características avanzadas de seguridad y conectividad moderna lo convierten en una opción a considerar para aquellos que buscan un vehículo versátil y confiable para sus desplazamientos diarios Con su eficiente consumo de combustible y su amplia gama de características, el Juke demuestra ser un contendiente sólido en su segmento, ofreciendo una experiencia de conducción emocionante y satisfactoria para los conductores de hoy en día No olvides suscribirte para ver más contenido